A ver si me toca a Pilar Romería Loreña, la patrona de mi tierra, que venera el pueblo entero, tiene su ermita en la sierra, y entre Tomillo y Romero tiene su ermita en la sierra. Y entre Tomillo y Romero y Lore a Berrio en Galana y sus caballos a Porfirio, y a su virgen soberana, Iván Ávila en Romería, la típica caravana sale clareando el día. La típica caravana sale clareando el nuevo día. Y sobre él la imagen bendita, a Dios por un fino el sol derrama. Caminando hacia la ermita, y el pueblo alegre la clama, y una saga a Lilla grita, viva la virgen serrana. Y una saga a Lilla grita, Hoy viva la virgen serrana, Son de guitarra y palillo, Vigino y alegría sana, Y un canté por un fandanguillo, Y brotan de un ojo labio grana, Yo también canto un fandango, Yo también canto un fandango, Cuando la virgen se para, Y cuando voy terminando, Y el llanto corre por mi cara, Porque me veas que yo lloro, Se te pillan otras sombras, Porque me veas tú a mí llorar, Y el día me haré yo tan buena, Y no la puedo olvidar, Y le ahoga a mí, Y le ahoga la pena.